Hola, hola, bienvenidos. Hoy les quiero hablar de esta hermosa gloxinia porque ya estamos en otoño, señores. Estamos en otoño ya y miren cómo sigue todavía. Miren esta hoja, es la única más grande que tiene hasta este momento. Normalmente estas hojas grandes nos regalan ya entrando lo que es la primavera-verano. Pero vean, nos tiene súper sorprendidos porque el año anterior pues no teníamos ni siquiera un tallo, pues menos una hoja y pues ni hablar de las flores. Así que vean, esta temporada nos tiene súper sorprendidos. Y vean, este tallo todavía está muy saludable y todavía ahí vienen algunos botoncitos. Así que estamos súper sorprendidos. El año anterior pues es que a esta temporada ya se había ido a descansar, pero no teníamos conocimiento de ella ya que pues no la conocíamos prácticamente. Hasta ese día que fui al vivero y la encontré de suerte, de casualidad. No íbamos por ella, pero bueno, me la traje porque pues me enamoré de ella y como ven, está hermoso. Ese es el color tan hermoso que tienen ella, me tiene súper enamorada. Y realmente es que la gluxinia se deja querer muy fácilmente porque no necesita de tantos cuidados. Me encanta ella y el riego tiene que ser en el sustrato. Yo no toco en el tallo, la verdad es que nunca lo he hecho de esta manera, simplemente que el agua tiene que ser en el sustrato sin tocar los tallos. A mí me parece que es desde el mejor cuidado que le dé uno de dar y bueno, así la tengo. Y bueno, el agua es cada tercer día, como les digo, o puede ser hasta cuatro días. Y sobre todo es que la tengo en mi ventana de la cocina y entonces en la mañana puede recibir las primeras horas de sol. Y no le hacen daño porque en mi ventana tiene un screen o lo que sería una malla. Así que no le entra prácticamente lo que sería directo, verdad, sino que pues la protege lo que sería la malla y también lo que sería el vidrio de la ventana. Así que ella está muy feliz, yo creo que le ha caído muy bien esa parte de mi ventana y vean, nos tiene pues, como les decía, muy sorprendidos porque pues el año anterior no teníamos ni siquiera la idea de que iba a revivir pensando nosotros que ya se había ido, que ya había pasado a mejor vida. Así que pues nos sorprendió y vean a esta temporada, ya estamos en otoño y es aquí en esta parte que les digo que la tengo, esta es mi ventana, aquí la tengo y pues recibe aquí las primeras horas de sol y creo que a ella le ha hecho muy bien, le ha caído muy bien. Y vean esta hermosa flor y el color sobre todo que tiene, ay aquí le estoy dando súper duro, ay lo siento blandita, lo bueno que no le pasó nada, ay hasta a mí me dolió, pero bueno, es porque tenía que estar agarrando aquí el teléfono y no podía alcanzar a ver que estaba ahí la, lo que sería la tacita. Y pues aquí también tengo otras suculentas, vean, que también les cae muy bien estar aquí porque como les digo aquí entra lo que son el sol las primeras horas del día y vean, que chulada. Así que esto ha sido todo, muchas gracias, nos vemos pronto, bye bye.